La tercera carrera sobre 1.000 metros, premio Simaco. Rápido, sale hacia la delantera el número 6, un cuerpo de ventaja sobre el 2. En la tercera ubicación queda el 5, más atrás 7, 8, cierra la marcha. El competidor número 4, pasan por los 900, ahora la lucha es intensa por la vanguardia. El 6, pequeña ventaja sobre el 7 que incite por fuera. En la tercera ubicación queda el 8, más atrás por dentro el 2, más atrás abierto el 3, el 5, el 9, el 4. Tiro derecho final, últimos 400 metros para el disco, ahora el 6. Pequeña ventaja sobre el 8 que incite por fuera. En la tercera ubicación por dentro queda el 7, más atrás viene muy rápido el número 4, más abierto el 2, más abierto el 3. Faltan 250 metros para el disco, ahora el 8, pequeña ventaja sobre el 2 que incite por fuera. Más adentro aparece el número 4, pocos metros para el disco. El 4, pequeña ventaja sobre el 2 y el 8 en ese orden, cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.